Este miércoles ingresó a la morgue un cuerpo más. Se trataría de una mujer de origen venezolano que trabajaba en el sector de La Gasca cuando ocurrió la tragedia. Horas antes, su esposo y su madre la buscaban desesperadamente en la zona cero. Tenemos todo fe que la vamos a encontrar viva y la voy a traer de vuelta a su casa con sus hijos. En verdad que sí, lloran de acá rato, ellos quieren ver a su mamá. En criminalística constató lo que tanto temía. Era el cadáver de su esposa. Hoy, cuatro niños se quedan sin su madre. El más pequeño tiene apenas cinco años. Pero las historias de dolor no terminan. En el otro lado de la ciudad al sur de Quito, la familia de Margarita Navarrete, otra de las víctimas, era velada por sus familiares. Su madre vive una verdadera pesadilla. Estuvimos con mi hija hasta las doce del día. Estuvimos con mi hija. Ella llegando a la casa llamó. A ver si yo ya he llegado. Le digo ya, sí, sí, ya estoy aquí, mi hijita. Ella todos los días me llamaba por teléfono preguntándome cómo he amanecido. Margarita vendía confites en la cancha de bola y de la comuna cuando el lodo que bajó de la ladera la sorprendió. Le dieron reanimación a mi hermana. Trataron de entubarle, pero empezó el lodo que había cargado a salir. Ya se afectó uno de los pulmones y obviamente ahí se da el fallecimiento de mi hermana. Están angustiados pues son de escasos recursos y aseguran que no han recibido aún la ayuda ofrecida del municipio para correr con los gastos funerarios. Y es que hasta el momento 25 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares según criminalística. ¿Cuántos están tardando en la identificación de cada cuerpo? Bueno, depende de la situación en la que se encuentre también cada cadáver, obtener las huellas, buscar en los sistemas y realizar los informes técnicos que nosotros realizamos. Podría variar entre 30 minutos a una hora o un poco más. Aquí la tarea tampoco ha terminado.